¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Levaidi Urtecho Chávez, soy representante legal de Industrias Modas Celsac, nacimos hace 10 años. Iniciamos primero con todo lo que era confección, solamente confección. Hoy en día hacemos corte, confección y acabados, tanto de plano como punto, polos, casacas, pantalones, todo lo que es para dama, más que nada full moda. Yo me enteré porque fui a ver a una MIPE, fui a visitarla, cuando yo llego estaba ahí un ingeniero haciéndole una asistencia técnica de Citecal. Me pareció muy interesante, participé incluso en un momento de la asistencia, me pareció muy interesante, entonces me acerqué al ingeniero, le pregunté la información, cómo es, me explicó muy amablemente, me explicó, me dio la información, me dio unos folletos, entonces yo ingresé a la página, me inscribí y es así como yo llego a Citecalima. Recibí dos asistencias técnicas, la primera fue el tema de flujo de caja, en un inicio fue el problema de que yo no tenía instalado el ofice, fue una problemática que se presentó, pero al final lo solucionamos eso y fue muy interesante porque aprendí el tema, cómo organizarme mis gastos, tanto ingresos como egresos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, porque había facturas que a veces hasta me olvidaba que ya se vencieron, tenía un plazo, entonces esta herramienta me ha ayudado mucho para yo saber y tener más controlado mis gastos, es una herramienta muy amigable que nosotros, la ingeniera de Citecalima ha ayudado muchísimo a tomar decisiones más que nada, toma de decisiones, saber a dónde vamos, qué es lo que es esto, en dónde reducir costos de repente, cómo podemos aumentar más la producción, entonces fue muy interesante eso. También recibí la asistencia de método de mejoras en operaciones críticas, en el tema de que yo no sabía en un inicio que había embudos, había prensatelas, había varios dispositivos que uno podía usar en producción y nos ayudaba a reducir los costos, la técnica de Citecalima vino, me ayudó, me demostró en la máquina cómo sí funcionaban estos embudos, entonces y el costo es en producción, reduce mucho porque es una operación que yo antes la hacía en 40 segundos con estos dispositivos, yo lo he hecho en 20, entonces me ha ayudado muchísimo porque la técnica también ha estado ahí ayudándome, explicándome y sí me ha sorprendido porque hay dispositivos que en operaciones podemos mejorar mucho, sé que ha habido un antes y un después de las asistencias porque yo tenía digamos un poco desordenado lo que era flujo de caja, entonces no sabía, pero hoy en día me ayuda mucho a yo tomar decisiones, a ser más estricta en lo que yo tengo que hacer y tener una disciplina para que esto mejore más, tanto en las dos asistencias técnicas, hoy en día me ayudan muchísimo desde acá quisiera invitar a todas las personas que están en el rubro textil, MIPES, empresarios que están empezando que se sumen a las asistencias técnicas que está dando Citecalima a través de la unidad textil entonces para que ellos aprendan y así puedan tener mejores decisiones, puedan crecer cada día más como MIPES porque anteriormente no teníamos estas herramientas, no teníamos cómo capacitarnos y a veces los costos eran muy elevados es un poco esto, pero hoy en día yo los invito que vengan, se inscriban, que es muy fácil, no es complicado podemos aprender mucho y mejorar tanto nuestra producción en todo el sentido de nuestra empresa Quedo muy agradecida con la unidad técnica textil, espero que sigamos trabajando de la mano y aprender cosas nuevas más adelante, quedo muy agradecida, muchas gracias Con Punche Perú, Gobierno del Perú